Bueno, seguimos viendo el pez ¿Más? Acá más ¿Qué? ¿Qué pasa en el pez? Che, no trajimos jeringa Sí, ya sé, el nema todo está siguiendo letras del abecedario griego Sí Me parecía que ibas a coser, ¿me se verá algo así? No Ay, ay, ay Toqueta, no trajimos jeringa Mi amor Yo siempre tengo jeringa, ¿cómo vas a hacer esas preguntas? Qué rotina Abrimos la cajita de la muerte Está al revés, pero Y sacamos La jeringa Acá tenés Siempre hay jeringas acá Me la van a cortar el melo Y son una mera Me encanta esto Es difícil envolgarle, pero A ver, ponélo Ahí estoy, ahí estoy Pará, a ver Acá tenés lupa Aumento ¿Tú, pon? No tenés la insulina porque esto es muy grande, no entra en frasco Mirá, se ve re bien Dejála ahí que se veía re bien A ver, vamos a ver que se tapea, no entiende nada, loco Mirá la actitud Ahora voy a contar tu Téneme la camarita, por favor Trata de no suciarla, ¿sí? Sí Yo te voy a enseñar Y aquí podemos observar a la soquetina Intentando cargar El inyectador Me parece que cargué demasiado Pero bueno Yo creo que sí, colega Aquí vemos a Mariana También, haciendo el procedimiento Síganme, síganme los buenos Sí I follow you I follow you And I rescue myself Me la quita Tener a Y O sea, todas estas telitas Que se inyectan En el cono Pero un poquitito Fijate si podés Cortar un poquito más la membrana Sí Y abrir un poquitito más Ah, claro No sabía hasta dónde llegar No, tienen que abrir más porque si no los arcos no los van a ver Pero por ahí es bueno inyectar primero para que sepan bien para dónde tienen que ir después Ah, bueno, está bien Pero si podés cortar sin romper Claro Un poquito más y después inyecto Vamos a ver Vamos a dejar esto acá Tú opera, amiga Bueno, este es el vaso O no Si no quieres ¿Qué corto esto? Es Sí, la membrana Es que es muy ¿Sabes? Te conviene agarrar con la tijera Porque se nos va a ir al carajo Espera, ¿quieres que te abra la otra? ¿Esto corto ahí? Ah, espera Espera Sí, ya corto esta La sangre que hay en este Que me parece que ya estamos cortando cualquier cosa Ah, ya está, ya está Ahí ya está, ya no perdón más No, no, no Tirá para atrás esto Tirá para atrás esto En si noazar ¡Bueno, ya está! La sangre que hay en este